¡Marc Robson está en la casa! Mi querido Mar, tenemos aquí a pupilos musicales, futuros estrellas de la música, que van a ser una obra de arte con artículos. Mira, ahí tenemos una máquina de escribir, una máquina de escribir, un aparato muy familiar en tu casa, porque tu mamá ahí es escritora. Tenemos una jugueta, tenemos un tambo, tenemos a otros que van a entampar en unos años, porque serán como futuros delincuentes juveniles. Tenemos un vaso de plástico, tijeras, un balón de basquetbol, copas, garrafón de agua y grafador a plumas, y pedazo de metal ahí que nos acabamos de volar. ¿Y el que viene de la sienta con todos tus vasos rojos? ¿Qué? El que viene de la sienta con todos tus vasos rojos. Con todos tus vasos rojos. Oye, ¿tú te imaginas qué canción pueden tocar con estos instrumentos? No tengo ni idea, pero me encanta hacer ruidos y sonidos con diferentes instrumentos inusuales y esto es lo que más me encanta y estoy muy emocionado con esto. Pues mira, en una de esas te vendemos la idea, hijo. Te vendemos la idea. El talento también. Yo soy su rete transante. ¿Están listos, muchachos? ¡Venga, le hay! Un, dos, tres, ¡ey! Un, dos, tres! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Kogó! La verdad, mis respetos, ellos son alumnos de la Escuela G. Martel. Muchísimas gracias a la escuela de ustedes por su talento. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!